hola cómo están bueno acá les traigo el guiso de lentejas el clásico chorizo colorado panceta como digo siempre si no les gusta no ponen uno ponen otro muy fácil la verdad que es muy fácil se ensucia sólo una cacerola es poco trabajo vamos no hablo más si no me paso hablando y no cocino vamos a la cocina que así les explico cómo se hace vamos a necesitar lentejas claro esto es medio kilo que están ya remojadas estuvieron unas siete horas más o menos en remojo con agua bien caliente no de hirviendo en de la canilla bien caliente las puse en remojo primero las la ve dos o tres veces y después en remojo y después tire el agua vamos despacito que son varios ingredientes acá tenemos una cebolla mediana cortada chiquito medio ají rojo pueden usar verde también y acá tenemos papas y batatas yo puse en total eran tres bastante grandecitas pero bueno papas y batatas o papas solas o batatas solas boñatos para los que son de otros países pueden poner lo que ustedes gusten yo mezclo así que eso es a gusto por aquí tenemos 600 gramos aproximadamente de carne para cacerola un corte económico un poco desgrasado y se corta en cubitos del tamaño de un bocado panceta ahumada acá en este caso son 200 gramos creo que se ve bien como la corte pero eso es a gusto también yo pido que la corten así más gruesita con la máquina y después la corto en tiritas y acá chorizo colorado que también el corte que ustedes le quieran dar quieren rodaja grande más chiquita en cuartos eso a gusto para condimentar una cucharadita de ají molido más menos sin con eso es a gusto de ustedes una cucharada y media dos de pimentón dulce una cucharadita de orégano una cucharada de azúcar y sal a gusto nada más y después un poquito de aceite para empezar la cocción de la cebolla y agua para agregar después ponemos a calentar el aceite en que yo puse un laguito nada más serán unas cinco cucharadas de aceite y ponemos la cebolla y la dejamos que transparente un poquito ahora que ya transparentó vamos a poner azúcar antes de poner el ají para que empiece a caramelizar un poquitito cuando ven que empieza a contraerse y se empieza a hacer un poquito como más chiquitita ahí es que ya empezó a caramelizar ahora vamos a hacer un poquito con el mojo hacemos la mezcla dejamos que se ablande un poquitito añadimos la panceta y el chorizo colorado dejamos que vaya alargando un poquito el sabor ahora añadimos la carne muchas veces se sella primero la carne y después se hace el resto de la cocción pero en el caso del vicio de lentejas yo lo hago de esta manera y llevo un buen rato de cocción con agua entonces no lo veo tan necesario ahora la vamos dejando que dore un poquito ven que todavía no agregué sal esto está todo a fuego fuerte va dorando la carne a medida sella igual y sella con el sabor de los demás ingredientes la dejamos que dore un poco de todos lados y seguimos ahora que ya está bastante sellada vamos con los condimentos el sorbido el orégano el pimentón y la sal después podemos rectificar por supuesto si quieren agregarle pimienta eso es a gusto también le pueden agregar removemos bien ya miren como empieza a alargar la sal empieza a alargar el jugo y ahora vamos a agregar un poco de agua agregué dos litros de agua yo les muestro como queda y ahora bajamos un poco el fuego casi a mínimo y lo dejamos que se cocine después les voy a decir cuánto tiempo tiene que empezar a estar bien tierna la carne para poder hacer una cocción de lentejas ya un poco menos con las papas y las batatas también pasaron 35 minutos la carne está bien tierna ahora agregamos las lentejas yo lo dejé casi al mínimo durante esta media hora removemos removemos un poco y tapamos dejándola cocinar más o menos 15 minutos más pasaron los 15 minutos y vamos a poner las papas y las batatas removemos yo le había subido un poquitito el fuego entre medio y mínimo y lo dejamos ahora con la cacerola destapada hasta que tiernicen subimos un poquito el fuego de nuevo hasta que recobre el hervor el hervor perdón estoy china el hervor y después lo volvemos a bajar una cosa que les quiero aclarar rectifiqué la sal porque al agregar las lentejas la carne estaba bien cuando probé la carne dije está bien la sal pero veremos qué pasa cuando agregue las lentejas ya bajó un poquito y ahora con las papas y batatas va a bajar más y ya subí el fuego y la dejo ahora hasta que tiernicen otra cosa que me olvidé de decirles cuando decidí agregar las papas y batatas fue porque al probar las lentejas estaban a tres cuartos de cocción o sea un poquito más y a punto por eso mientras que se cocinan las papas y batatas terminan de cocinarse las lentejas pasaron quince minutitos más y acá está el guiso ustedes dirán tiene mucho líquido si es verdad yo prefiero hacerlo caldoso y después servirlo uno puede escurrir todo el líquido o ser con más caldo bueno así mojan el pancito que les parece y no saben el olorcito como yo les digo ay que rico el olorcito que tiene esto pero ven queda bien suculento espero que les haya gustado la receta es una receta muy clásica pero es muy rica así que quiero que la prueben quiero que la prueben si no la probaron hay muchos chicos jóvenes como digo siempre que no saben cocinar que no no tienen muy clara la cocina y bueno muchos me dicen señora gracias gracias bueno acá está el guiso de lentejas así que como diría mi abuela y mi madre al que no le gusta las deja como es tan común eso bueno los espero en la próxima espero que estén suscriptos al canal y les mando un besito chao chao leis jolan jol 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 ¡Gracias!